Sí, cómo no, hubo una baja de energía y después de un momento a otro los equipos se apagaron y habíamos comprobado que las baterías estaban pues cargadas totalmente o antes de salir nosotros verificamos todo eso Así es, inclusive se pudo notar una sombra que tapó prácticamente el foco de ahí pero no pudimos cargarlo, porque justamente en ese momento comenzó a fallar los equipos Así es Algo bastante extraño Y no solamente los de nosotros, también los de Telebus empezaron a fallar O sea, ellos mismos estaban impresionados, me imagino que te habrán comentado Se empezó a desenfocar, a desenfocar La cámara de video profesional que tenía empezaban a desenfocarse Luego vieron esta sombra, ¿tú la viste Carmen? En ese momento yo no estaba allí, estábamos con Telebus porque tratamos de organizarnos, desde que llegamos no perdimos tiempo para nada Nosotros ya sabíamos dónde ubicar los equipos Unos días antes nos habíamos ido contigo Con un viaje a otra dimensión nos fuimos a hacer las coordinaciones pertinentes para no perder el tiempo, ¿no? Entonces llegamos y colocamos en sitios estratégicos los que son las grabadoras, ¿no? Te quiero contar una anécdota Algo que nos pasó, a veces Carlos recuerdas esta anécdota Habían dos chicos que eran de la radio Que íbamos a hacer un recorrido Pero como habíamos colocado para los audios Estábamos conversando en todo el pasillo donde estaban las carceletas En todo ese pasillo Que ese pasillo es tétrico Es muy tétrico, muy tenebroso Muy, muy tenebroso, ni se lo imaginan Tienen que ir para ver Claro, miren, para que se imaginen Es el calabozo donde estaban los prisioneros Supuestamente donde estaban los corsarios, los piratas Pero no es un cuarto Es más, viva un pasadizo estrecho para que la gente sufra ahí Claro No, porque son paredes altas Se la pide un ancho de medio metro, nada más Sí, te da Ahí estuviste tú, Carmen ¿Qué pasó? Sí, entonces le estoy comentando a los chicos de la radio Le digo, mira, ahorita no vamos a hacer ningún tipo de recorrido Lo que, ya colocamos nuestras cámaras Ya colocamos nuestros audios Por favor, quédense de este lado Solamente nos vamos a ubicar acá Y cuando terminemos de captar evidencias Vamos a hacer un recorrido Y uno de los chicos me dice Pero señora Carmen, nosotros queremos hacer recorrido ahorita Y la luz se apagó Y se volvió a prender ¿La luz de qué? La luz que estaba arriba de él había un foco Y él dijo No señora Carmen, yo mejor le hago caso a usted Y nos regresamos Y ellos se deben acordar de esa parte Porque se pusieron pálidos Se quedaron así Y se devolvieron Entonces yo le digo Mire, nunca hay que desafiar A esta carga energética que hay acá Uno no puede entrar Ni desafiante Ni pueden No, que tengo que ir Que tengo que ir Las cosas se dan solitas Y con el debido respeto Que esto merece Estamos hablando de historia Estamos hablando de eventos De hechos Que ocurrieron hace muchísimos años Y de una carga energética muy fuerte Que hay allí ¿No? Claro Hay que entender que el Real Felipe Se remonta al siglo XVIII ¿No? Cuando el Cayobe era el puerto más importante Del Virinato del Perú ¿No? Ellos construyeron este puerto Perdón, esta fortaleza Para soportar las incursiones de piratas ¿No? Como Francis Drake Entonces se cuenta que cuando agarraran a los piratas A los corsarios que eran del Imperio Británico Y estamos hablando que contra el Imperio Español Los agarraban y bueno, pobrecitos de ellos Pues ahí los torturaban Y ni tenían, digamos, la bendición del enterramiento Porque los morían y quedaban ahí pudriéndose ¿No? O sea, ahí, por eso que hay una carga muy fuerte de dolor Fuertes Además, cuando llegó a la independencia del Perú Llegó a la expedición Libertadores de San Martín Ahí fue la resistencia Los españoles se encerraron un año Soportando con el general Rodil El ataque Dice que ahí hubo epidemias Y mucha gente murió adentro También luego, ya en la época republicana Este, hubo el tema de que fue convertida en una cárcel pública Donde la gente sufría Entonces, hay eventos durante la historia del Perú Que ese ha sido un lugar histórico Pero también hay que decir la verdad Es de un lugar de sufrimiento Y por eso que se proyecta eso Ahora, recapitulando Entonces, se malogró la cámara del grupo este Telebus, que era una cámara profesional Que supongo que la habrán cargado Y se bajó la batería Se bajó ¿Qué otras cámaras se bajaron, Carmen? La cámara sensible La Ghost Cam La Ghost Cam Que es una cámara para fantasía La Ghost Cam también falló Se ha bajado Infrarroja Se falló O sea, increíble Se bajó la batería El medidor de campos electromagnéticos Lo colocamos junto a uno de los audios que colocamos Donde captamos psicofonía Cuando la fuimos a recoger Ya estaba apagado O sea, no tenía batería Sí, pero lo más extraño es que cuando Fuimos a la casa de Pedro Para revisar todo el material Funcionaba normalmente Sí O sea, estamos hablando del tercer miembro Del grupo de arma Y en este momento lamentablemente no está Don Pedro Noguchi Aquí le mando un fuerte Y caludo, saludo Porque el día de hoy es su cumpleaños Así que, Pedrito Te deseamos un fuerte saludo Seguramente no has podido venir Porque estás con los tuyos Pero bueno A seguir con las aventuras De... 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 Pero sí pues O sea Estaban las cámaras Las baterías descargadas Llegan a la casa Al lugar donde ustedes Donde han salido Y estaban las baterías normales Claro ¿No? Pero lo que... Lo que seguramente El público quiere escuchar Son las psicofonías Lo que grabamos ¿Y qué le parece? Si eso lo escuchamos Después de la pausa Como no Son las 10 y 15 de la noche En Lima, Ciudad Capital Tenemos una temperatura De 17 grados Celsius Y ya retornamos Con los gritos De los muertos Desde el Real Felipe Una adolescente